Jornada número 11, la segunda fase de la Liga Pro de Ecuador. Se enfrentaban las escuadras de Independiente del Valle contra Deportivo Cuenca. El líder que quería todavía mantenerse en la punta del campeonato y que intenta por lo menos estar ahí en el pelotón de arriba para el tumba gigantes de América. Estaría complicada para Deportivo Cuenca, aunque todo por supuesto en la previa. Parecía ser un poco más parejo. Ya luego y en el desarrollo del partido, vamos a ver que las más claras fueron del cuadro local. A las acciones nos vamos, donde rápidamente terminaban de aparecerle y por todos lados. El cuadro de Independiente del Valle, un remate de larga distancia que pasaba bastante cerca del arco de piedra. Otro lanzamiento cruzado y va a tener la gran chance, además premio para poder llegar hasta esa parte de la cancha. Aparecía Chávez tras el pase milimétrico, clínico, quirúrgico de Sor Rosa para poner así el primero del partido apenas a los 13 minutos de juego. Sin duda algo más pudo ser el guardameta piedra. Lo cierto es que Chávez ponía el primero del partido. Llegaban por todos lados en Independiente del Valle y claro, hacía jugar la andazura al equipo. Igual aquí sí, la reacción del guardameta. Y claro, también habían errores insólitos, increíbles. Querían terminarla y de lujo sobraba inclusive un poco la acción. El argentino Michael Hoyos que intentaba aquí pinchar la pelota pero no tenía éxito. El marcador todavía no era suficientemente largo. Y comenzaron a aparecer algunas chances para el cuadro de Cuenca. Aquí se terminaba de lanzar prácticamente a la piscina en un intento importante que pudo haber traído consecuencias serias. López, pero ya estaba atento Ramírez para atenazar la pelota. Eso sí, de ir tanto al ataque, van a quedar espacios y muchos en la escuela de Cuenca. Y aquí un gol casi que de fulbito. De la forma como termina entrando la pelota. Kendri Páez, tras esta muy buena habilitación de Hoyos, termina sacándose al guardameta y luego casi, casi termina de entrar con todo y pelota sobre la línea de meta. Ahí está justamente, una definición ya casi de fulbito. Gran sesión de pases, pero también había una defensa que había regalado muchos espacios por intentar llegar a la igualdad. En uno de los últimos intentos va a intentarlo. Y de larga distancia el cuadro de Independiente del Valle. A través de Díaz, que también había entrado en el terreno de juego. Pero cual Superman terminaba lanzándose piedra para sacarle la pelota a Marcelo Moreno Martins. Una de las últimas, también para que pueda lucirse Ramírez, bajó los tres postes. Terminaba de intentarlo Rinaldi desde larga distancia, pero el marcador no se iba a mover tras 94 minutos de juego. Lo cierto es que Independiente del Valle termina de concretar una victoria más que importante por duplicado ante Deportivo Cuenca, que lo deja con 20 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Cuenca es un décimo con 11 puntos. Por ahora y por ahora, Independiente del Valle, en la parte alta de la tabla, Independiente del Valle 2, Deportivo Cuenca 0. La tabla de 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 la